Hola a todos y muy bienvenido de nuevo al curso de la huella de agua, espero que tenían una muy feliz semana santa y que recargaron la pila para estar listo ya para la segunda fase del curso. En este módulo número 3 vamos a ver qué se necesita en temas de datos, entonces adelante. En este video nos enfoquemos en cuáles datos se necesitan para hacer un estudio de la huella de agua. Aquí tenemos un proceso de una planta, puede ser también un servicio y primero vamos a ver cuáles son las fuentes de agua que entran al proceso, es decir, la extracción de agua de fuentes superficiales o de fuentes subterráneas, también puede ser agua del mar, agua salada, y después se cantifique todas las salidas de agua que incluyen aquí el agua evaporado o el agua que se incluye en el producto. Entonces estos dos flujos se conocen como agua consumido. Y la definición del agua consumido es que se extrae el agua y el agua no regresa a la misma cuenca. Entonces es agua consumido que sale de la cuenca. Y también allá en las salidas se cantifiquen los efluentes. Aquí la clasificación de los diferentes flujos con más detalle se distingue entre flujos que vienen y que salen directamente al medio ambiente y de flujos que vienen de la tecnosfera, como por ejemplo las aguas portables que vienen del acueducto. También se distingue las diferentes fuentes de agua superficial, agua salada, subterránea y con el nivel de clasificación más detallado posible. Por ejemplo, el mínimo es distinguir entre agua dulce y agua salada. Si es agua dulce, también se especifica la fuente, como si es superficial o subterránea. Y si es superficial, se puede también distinguir entre agua del río o agua del lago, etc. Si conocemos todos los flujos de agua, también toca conocer las cantidades con la meta que se cierre al fin del día ese balance de agua. Aquí un ejemplo del proyecto de Swissagua Chile de una empresa que se llama Clarion. Ellos cantificaron todos los ingresos de las diferentes fuentes, las cantidades y los usos del agua. Aquí ven que la mayoría de agua extraída es de un solo pozo y que un tercero del agua está consumido. Como hemos visto en módulo número uno, los impactos del uso de agua dependen mucho del contexto local. Por eso, se necesita saber también la ubicación de la extracción de agua y también los aspectos temporales. Y por fin se toma en cuenta la calidad de agua, los aspectos físicos, puede ser la temperatura, los aspectos biológicos y también la contaminación química. ¿Y por qué se necesita toda esa información? Bueno, el agua consumido ya está relevante al evaluar la contribución de la actividad al estrés hídrico local. El agua consumido no está disponible para otros usuarios y por eso tiene un impacto. Si extraes agua y el agua regresa en la misma cuenca no contribuye tanto al estrés hídrico local, pero la extracción del agua es relevante al elevar los riesgos del agua. Por ejemplo, si necesito mucho agua, tengo una extracción alta de agua en áreas de escasez, tengo un riesgo de no tener agua en temporadas de sequía, por ejemplo. Y por fin, los efluentes son muy relevantes para evaluar la contaminación del agua y eso tiene un impacto directo. El vínculo del inventario de los flujos que necesitemos para hacer el estudio y los impactos, esto vamos a estudiar más en módulo número 4. Ok, ahora un ejemplo. ¿Cuánto agua se extrae y se consume para producir un litro de leche? Le estoy un segundo para adivinar y pensar. Bueno, eso depende mucho del lugar y de las condiciones locales donde se produce la leche. Aquí los resultados. La variación de la extracción del agua es bastante grande. Es entre 20 y 285 litros. Y depende mucho de la mezcla del alimento, especialmente de la irrigación de los alimentos en la parte de producción. Y el agua consumido allá es casi la mitad del agua extraído y depende mucho de la eficiencia del riego. En ese caso, la eficiencia del riego en Rusia es muy bajo. Por eso la extracción está alta, pero el agua consumido allá no tanto. Esa figura no incluye la huella verde, que refiere básicamente la evapotranspiración total del agua de lluvia. La huella verde de leche es mucho más alta que la huella azul. Eso es el caso en casi todos los productos agrícolas. Y en ese caso son más de 400 litros. ¿Para qué sirve esta información? Pues esa información es muy importante porque da información sobre los requimientos de agua de los cultivos. Es un indicador de impacto. Bueno, no tanto porque plantas usan normalmente agua de lluvia también. Por ejemplo, un bosque tiene una huella verde muy alto por la evapotranspiración. ¿Es un factor de riesgo? Sí, claro. Porque en caso, cuando la huella hídrica verde es muy alta, los cultivos están más expuestos a sequías. También hay diferentes fuentes de datos. Normalmente se toma datos primarios en procesos que se refieren y que son interés específico del estudio actual de la huella de agua, como los procesos de la producción de la misma planta. Y también tenemos datos secundarios con una calidad de datos más baja, obviamente. Normalmente lo usamos en procesos que soportan los datos del primer plano. Si hay como materiales y la huella indirecta de esos materiales, el transporte, tal vez de la energía, etcétera, etcétera. Y no nos toca tocar en todas las puertas para colectar todos los datos primarios. Para concluir, la segunda fase de calcular la huella de agua es colectar todos los datos. Y se llama el inventario de la huella de agua. Y se necesita conocer todos los flujos de agua, las cantidades de agua y para qué se use. La ubicación, los aspectos temporales y también información sobre la calidad. Así es con la teoría. En el próximo video vamos a ver un ejemplo práctico. Gracias por ver el video.